Y ahora le cuento que Estados Unidos ha emitido su primer pasaporte donde el género de la persona no es ni femenino ni masculino, sino X. El objetivo es poder otorgar una denominación más justa para quienes no se identifican ni como hombre ni como mujer. A continuación, Marco Serrano nos explica más en detalle. En efecto, el Departamento de Estado anunció en junio que estaba dando pasos para incluir una tercera asignación de género, pero dijo que eso tomaría tiempo. Pero ese momento ha llegado. Y hoy se dio a conocer la noticia sobre la expedición a futuro de pasaportes de género X, es decir, una tercera opción para personas que no se identifican como hombres como mujeres. Poder obtener un pasaporte con una designación precisa de género es una forma de ayudar a las próximas generaciones de personas intersexuales a obtener reconocimiento como ciudadanos completos y con todos los derechos, afirman activistas que han estado luchando por este tipo de reconocimiento a personas que prefieren un pronombre neutro, por ejemplo. Cabe recalcar que el Departamento de Estado ha encargado de emitir los pasaportes, antes requería una forma médica para marcar un sexo diferente al sexo de nacimiento o especificado en otros documentos del solicitante, pero dicha forma ya no será un requisito. Por el momento se trabaja en establecer las formas para solicitar la nueva asignación o bien hacer el cambio en un pasaporte ya existente. Para mantenerse al tanto, visite el portal del Departamento de Estado, que próximamente estará dando las directrices. Es el reporte.